Muy serias nos ponemos, como que no di el salto mortal hasta acá. Como que no pasa nada, pero aquí pasa de todo. Exactamente, y en un programa en vivo con mayor razón. Doy la bienvenida a Pamela Montes de Oca, comunicóloga, que hoy nos va a hablar Faro Cosmos, aquí cerquita. A ver, cuéntame, 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 ¿qué es eso? Te voy a platicar primero qué es la red de faros de fábricas y oficios. Esta red pertenece a lo que es el gobierno de la Ciudad de México y son espacios culturales, comunitarios y además gratuitos. Y algunos con una larga historia. Sí, sí, hablando de las redes, que ahorita les voy a decir dónde se ubica el Faro Cosmos. Estos espacios, Pati, son para garantizar el derecho a libre acceso a la cultura mediante ofertas artísticas, educativas y culturales para la atención ya sea a personas o grupos de atención vulnerable o atención prioritaria, que en este caso son las personas mayores, en donde hay actividades para ellos. Pero te voy a contar, entonces, la fábrica de faros y oficios de Cosmos, que está aquí muy cerquita en el circuito interior y la México-Tacuba, pues esa sede antes era el Cine Cosmos, Pati. El célebre Cine Cosmos. Exacto, que muchos seguramente se han de acordar cuando eran niños. Por supuesto, de los que están por aquí sí fueron al Cine Cosmos. Seguramente que iban al cine, que lo más famoso eran las matines, el cine mexicano, lo que proyectaban. Y bueno, pues como nos dimos cuenta, pues este Cine Cosmos cerró sus puertas, pero ahora es sede del Faro Cosmos, abrió sus puertas en el 2021, en donde ofrecen ofertas artísticas para todos aquellos adultos mayores que les interese, pues el teatro comunitario, hasta las artes circenses, sí, sí, la danza, la música. Y este lugar, bueno, pues te cuento que principalmente está enfocado a lo que son las artes escénicas. Y te voy a comentar algunos talleres que hay para adultos mayores. Fíjate, en Artes Plásticas hay uno que se llama Dibuja Tus Ideas. Déjame decirte que también, tanto las personas que van a aprender, los alumnos, son totalmente gratuitos, no hay inscripciones, o sea, tú vas y dices, me interesa este taller, bueno, pues de manera gratuita, todos en comunidad trabajan precisamente para que aprendas cosas nuevas, tanto enseñanza y aprendizaje. Pues fíjate, Artes Plásticas, dibuja tus ideas en danza y actividad física para mujeres adultas mayores. Eso. O sea, que también no hay pretexto de que, ay, pues, es que no sé a dónde ir. Bueno, pues aquí hay un lugar muy cerquita y muy especial para ustedes. En literatura es escritura de cuento. En la música, iniciación musical para adultos. Y, bueno, pues hablamos que hay artes circenses, que es creatividad e improvisación en el arte del clown. Así es que para todos aquellos que les gusta hacer clown, este es un espacio en donde ustedes deben asistir. Y, bueno, ¿qué te cuento de las instalaciones? Las instalaciones... Quedaron lindísimas. Están... Nada más, ahora sí que yo paso por el puente. Sí, sí, sí. Ya de camino a casa. Entras, bueno, para empezar, la principal es la Black Box, bueno, el cuarto negro, que es ahí en donde dan. Las conferencias, también hay conferencias gratuitas. Las conferencias, cine, el teatro, también están ahí, el auditorio. Y esta es una sede especial para lo que es la orquesta típica de la Ciudad de México. Que es una tradición de primera aquí. Si quieren escuchar o si no saben qué hacer el fin de semana, este es un lugar a donde pueden asistir porque hay rampas, elevadores, baños. O sea, todo, todo, todo está totalmente adaptado para las personas mayores. Fíjate que me encanta que nos descubras a los faros. Sí, sí. Como también una opción, una alternativa para las personas mayores. Durante muchos años, los faros se enfocaron a los jóvenes, que está perfecto. Nada más que todos, todos cabemos en un jarrito, en un farito, sabiéndolo acomodar. Y ahora que dices, amplían las actividades para personas mayores, va a ser una convivencia intergeneracional o sería una convivencia intergeneracional muy interesante. Sí, aparte, bueno, si a ti te interesa el teatro comunitario o en algún momento quisiste hacer teatro y no sabes en dónde, no sabes a dónde asistir, precisamente porque dices, bueno, es que el teatro es para los jóvenes, ¿no? No, 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 no. Ustedes van y hacen este trabajo intergeneracional y, bueno, hacen hasta una actividad de meditación antes de presentarte, pues, a una escena, ¿no? Entonces, bueno, es otro tipo de experiencia en donde tal vez tú no quieres ser parte de esa obra, pero te gusta intervenir o te gusta ir a las clases, te gusta aprender y presenciar. Y el teatro tiene muchas cosas, no solamente actuación, iluminación, escenografía, dirección, música, vestuario. Uf, tiene muchísimas cosas. Podemos especializarnos en lo que queramos. Así es, en el Faro Cosmos, bueno, pues, puedes aprender todo sobre esto. Exacto, muy bien. Y cómo te sientes trayéndonos noticias culturales para personas mayores. Ay, la verdad, increíble, Pati, porque como dices, yo investigo y descubro lugares nuevos. Igual, si ustedes tienen algunas recomendaciones, mándenlas, escríbanlas al correo y con muchísimo gusto, pues, yo investigo y voy. Vas por ahí a investigar. Me voy, ya ves que me voy a todos los estados. Ya ves que te vas a todos lados. Bueno, un placer, Pamela Montes de Oca. Gracias. Con estas actividades, repítenos el lugar, por favor. Así es, es en el Faro Cosmos, que está ubicado en el Circuito Interior y México Tacuba, en la esquina en lo que antes era el Cine Cosmos. Seguro lo van a ubicar muy bien. Actividades totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas. Muchísimas gracias.